Y también se lo voy a dedicar especialmente para mis dejados los chaparruchos Allá en el Peñón de los Diablos Vamos a bailar la música de los Locos Ray Pérez Esta noche Dice Allá Sabor Saludos hasta el Senado de la República A la cuadrilla de mantenimiento de este cocho Adrián Rodríguez Sabor Saludos para el Lilio Allá en Sidney Vamos a bailar sabroso Para mi tocayo Fernandín Toda la organización para los randeros de la salsa Allá en Arboledas Dice Ya se viene el aniversario de la marca La Diferencia El sabor del destructo de la Nueva Dinastía Organización para los randeros de la salsa Hoy y siempre Oscar Fernandín Llegó a mi ché Dice Sabor Para Sandra Bailón de parte de Chumis Llegaron los Chocos Sabrosos Allá en Pueblita la Bella Esta noche llegaron los Chocos Sabrosos Bienvenidos hoy Dice Sabor Porque tienes el sabor Un saludo con procesador Esta noche para el pequeño y el confesado Oliver El Pai de Cuernavaca Hoy y siempre Que vuelo Para la chica Ahí va para Raúl Galván Oscar Michel Arboledas Dice Luisito López Pisa Ejados Todos los Chavos Rucos Puro Peñoncito Allá Marcos García Salud para el Tino y el Hospital Ahí va para el Chino Hasta Topilejo Llegó el Tito Conga Ahí va para Raúl Galván Esa noche con mi carnal Tito Conga Un saludo Ahí va para Raúl Galván Para Ernesto Conde Un saludo Con sentido Esta noche Dice Nunca te regamos Nunca te regamos Raza Loca Siempre presentes En cualquier parte que vamos Somos los Vasos Locos Junior Gasper Spider S Pitufo Toda la banda de la papaya Candilla Salud para Mitocayo José Raulín R15 R15 Edgar Laborto Solido Estrella Dimensión El Vida Delgado Atoni Morales Con los amigos Fernández de los seres Tecama Estado de México Llegó mi carnal Atoni Morales Todos los Chilolos De la Brecha Y las Chilolas Allá en la parada blanca Edgar Laborto Por tu ritmo Por tu sabor Manda mi saludo Con procesador Esa noche Para Luisito Casillo Esa noche Para Diego y Tapia Toda la banda Desde la pasora Siempre el destructor Vamos a bailar Todo el mundo Okulele Sabor Dice Vamos a compartir Todos los puntos Ahí va para Favis de la Cruz La seguridad De la Nueva Dinastía Fatimiri Esta noche Está arrestada La Favis El destructor Sonido De la Nueva Dinastía De la Nueva Dinastía Bueno pues hoy Loca cuanto andaba yo contigo Me llamo